Somos varios, muchos los mexicanos que ya estamos cansados de la inseguridad. Estos civiles decidieron salir a las calles armados para hacer de frente a los delincuentes. Lo que quieren es terminar con los casos de impunidad. Hay alguien que pide auxilio. Nos informan de un camión robado, entonces me parece que ahí golpearon al chofer y ahorita está el chofer ahí parado para ir para allá. La llamada de emergencia la atiende un grupo de civiles. Llegan al lugar junto con la policía capitalina. Lo que primero llegamos a hacer es ver cómo está la zona. Posteriormente le hablamos a Alpes, que es la policía de aquí. Ya ellos llegan, coordinan la zona, ven cómo es el movimiento de todo esto. Desde hace poco más de tres meses, nació un grupo de autoprotección en Santa Rosa Xochiac, un pueblo al poniente de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón. Ellos ya no esperan a la autoridad. El pueblo los asume como tal, aunque la ley no los respalde. Se llama Grupo Halcón. Por vía mensaje en Facebook, ellos tienen su página de Grupo Halcón y cualquier cosa que se nos, cualquier emergencia que tengamos, ellos asisten a la emergencia. Nos mandan un aviso por todas las páginas que tenemos y luego de ahí nosotros actuamos. A veces vamos entre dos, tres. Como los puedes ver, vamos en carros. Este grupo de civiles armados equipados con radiocomunicadores decidieron salir a las calles motivados por el hartazgo de los pobladores ante los niveles de inseguridad e impunidad. Es una comunidad donde, según los propios habitantes, hay alrededor de 50 bares clandestinos. Seguridad no tenemos. ¿Tardan en llegar las patrullas? Sí, tardan en llegar. Las llama uno y la tardan en llegar una. Dos, agarran a las personas estas y en lugar que se las lleven al ministerio, las pasan, las bajan por ahí. Entonces no tiene caso que el pueblo ayude a agarrarlos. Sí. Y no los, no, pues no los llevan a donde debe. Porque, como te comento, el gobierno no hace nada, no nos manda patrullas, no nos manda nadie. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No, utilizar la legítima defensa y que cada quien en su domicilio pueda portar un arma. Porque hoy en día ya la inseguridad está a tope en todo lugar. Esta organización ciudadana es además una central de emergencia civil que se apoya de la señal de las cámaras de videovigilancia que el mismo pueblo les facilita. Está más protegido el ratero que uno como ciudadano, porque, por ejemplo, lo golpean o lo bajan al ministerio. Si tú no sigues la denuncia, ella ya se la sabe, el ratero ya se la sabe. Así, pues es libre. Y siguen delinquiendo, igual. Entran y salen, entran y salen. No los procesan, no hacen nada. Nosotros estamos hartos, eso es lo que nosotros no queremos. Si los estamos deteniendo, si nos estamos arriesgando para que los procesen y que el día de mañana salgan como si nada. Así es como surgió un nuevo grupo de autoprotección al poniente de la capital mexicana. Según sus líderes, hoy son 250 integrantes. Pues yo creo que la legítima defensa es la mejor arma que nosotros podemos tener, porque ya no sabemos con qué viene el ladrón. Aquí se han subido a robar camiones y suben con metralletas, con armas cortas, con armas largas. Vale, venga, entra cerca del punto y vamos para allá. Primero que nada debes de estar tranquilo, ¿ok? En segunda trata de comunicar a tu familiar, ¿ya lo comunicaste? Con imágenes de Héctor Galván, Diego Borbolla, Azteca Noticias.